Nos vinimos en esta hermosa mañana aquí al Club Náutico de Tenis Salto, donde hoy podemos decir que están de festejo, están todos contentos. Sí, buenos días. Agradecemos a todos los que están presentes. Bueno, Camilo, Guille, gente que tiene kayak acá en el club, ustedes, los medios, bueno, muy contentos, los muchachos acá de la subcomisión. Estamos muy contentos de poner en valor nuevamente el muelle, el querido muelle del Club Náutico de Salto. Y bueno, queríamos que el pueblo esté alerta y presente también, de alguna manera, porque esto es parte de todo salto. El Club Náutico es el club de la familia, va a cumplir 76 años. Es un club de salto, un club de la vera del río, que tenemos esa linda oportunidad nosotros de poder disfrutarlo. Y bueno, lo hemos encontrado un poco complicado de hace unos años, pero de a poquito, como siempre les decía acá a la gente que colabora conmigo, confíen en que de a poquito lo vamos a ir levantando. Así que bueno, hoy toca este sector. Estoy muy contento, muy agradecido al grupo de trabajo acá, de los chicos de la subcomisión de kayak. Y bueno, la idea es que ellos expliquen un poco lo que fue la obra. Seguramente ustedes van a tomar algunas imágenes. Estamos muy contentos con obras de artistas locales, con mano de obra local, con la gente del municipio que nos dio una mano muy grande. Nada, estamos muy contentos y bueno, quiero que ellos sean los que te den la palabra. Bueno, quiero que me cuenten cómo fue llegar hasta acá, porque seguramente habrá sido, supongo, un trabajo muy arduo, ¿verdad? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Sí, bueno, la verdad que sí. Nosotros, cuando fuimos convocados por Eduardo, hace ya dos años, ¿no, chicos? Que estamos trabajando con esto. Como por ahí algunos saben, cuando antes de arrancar tuvimos alguna adversidad, y como recién charlamos fuera de cámara, se nos cayó el muelle. Y bueno, después había que levantar algo que teníamos acá, la verdad que muy abandonado, por así decirlo. Pero a ver, muy abandonado, quizás porque antiguamente, como ustedes sabrán, esto se inundaba mucho y pasaba eso, que quizás se hacía cargo alguien y después venían inundaciones y volvíamos a foja cero. Gracias a Dios, esto, a lo que ha hecho el municipio, a todos los arreglos que ha hecho el municipio, no sucede más. Entonces, nosotros ya hace dos años que estamos, y arrancamos, bueno, como te decía, con la adversidad que se nos cayó el muelle, y de ahí empezamos con un trabajo importante, arduo, y de ingeniería, por así decirlo. Porque obviamente para hacer un muelle de estas características, no solamente plantar unos hierros y hacer una guía, sino que tuvimos que hablar con arquitectos del municipio, que, bueno, hablando con Camilo, estuvo Colli en el tema, y Fernando Olive, ¿no? Fernando Olive, agradecer también a Fernando, que es la otra persona que estuvo día a día, y tras nuestro, que fue cuando pudimos armar y concretar el muelle, ¿no? Eso por un lado. Después, bueno, hubo que hacer muchas reparaciones, refacciones en cuanto a lo que es las estructuras, lo que es los portones, y después, bueno, como verán, le hemos dado una buena lavada de cara a lo que es la pared misma de la guardería, y hemos hecho un mural, gracias a Flor Orrego, la artista local de acá de Salto, que es este hermoso mural que hemos hecho. Y bueno, después llegó la parte de adentro, que les comentamos, no hemos terminado, sino que recién arrancamos adentro, algo muy importante, y por ahí que nos pedían, o nos decían los socios, obviamente nosotros como usuarios también de calles lo hemos notado, el tema de que los calles por ahí se rayan cuando se metían en las camas, entonces le hemos colocado unos protectores para que eso no suceda, hemos hecho algunas reparaciones de herrería adentro, bueno, definitiva. Y casualmente, hace poco terminamos la luminaria, tanto de afuera, con luces de sensor de movimiento para la noche, para tener un poco de seguridad, si hay gente por acá dando vuelta, que se prenda y se ilumine esta parte, va a estar iluminados los murales en toda la noche, y después adentro tampoco teníamos iluminación, en este momento ya están funcionando, toda la iluminación. En definitiva, hice un pantallazo general de lo que se estuvo trabajando, pero son muchas cosas más que por ahí me estoy olvidando en este momento, y la verdad que con los chicos, tanto Matías, Damián, como Pexa, una masa, como lo hemos pechado, le hemos dado, hemos venido a trabajar acá domingo, sábado, obviamente fuera de nuestros horarios laborales normales, y bueno, agradecido, agradecer en este caso al municipio, a Camilo, a Escarafía, que nos dieron una mano bárbara con el tema de la terminación del muelle, porque hubo una cuestión ahí que arrancamos haciendo el muelle, cuando llegamos a la mitad, nos faltó la mitad de los hierros, y resulta que los hierros hoy día, ustedes bien sabrán que no es nada barato, así que bueno, tuvimos que golpear las puertas allá al municipio, a Camilo, bueno, nos atendió como siempre amablemente, y bueno, hablamos con Escarafía, y conseguimos todo eso para terminar. También, también mencionar que tenemos unos materiales, nos han dado unos materiales para revocar, y para terminar adentro lo que es el revoque de la pared interna del muelle, que eso es una etapa que todavía también nos falta, pero bueno, tenemos ahí los materiales acopiados justamente para seguir esa segunda etapa. Bueno, por ahí los muchachos quieren acotar y agregar algo más. Bueno, esta es la parte de trabajo, la parte difícil, ya se llegó ahora al momento feliz, podríamos decir, bueno, quiero que me cuenten ahora cómo hace la gente para poder utilizar, obviamente, este muelle, si la gente tiene que venir, acercarse, hablar con ustedes, cómo hace la gente para poder utilizar ahora este muelle que podríamos decir que está ya terminado, porque lo poquito que falta creo que no hace la diferencia para poder utilizarlo. ¿Cómo hace la gente para acercarse? Bueno, como bien sabrán, esto es un club, un club privado, y esto tiene socios, o sea que nos regimos por los socios que están actualmente, los cuales abonan una cuota mínima para guardar el calle acá y hacer uso de las instalaciones del muelle, que no es poco, porque esa estructura buena que recién le mencionaba, cabe mencionar que nos salió cerca de 200.000 pesos y lo que decimos siempre nosotros, necesitamos de los socios para eso, o sea, los socios están, pero bueno, hay que abonar la cuota, eso por un lado, y a su vez tenemos algunas camas disponibles todavía de por ahí, de socios que o se han ido o que no quieren continuar o por ahí de camas que hemos visto de calle que no son, no están útiles o no tienen utilidad, entonces tenemos camas disponibles, lo que pedimos y aprovecho justamente tu pregunta, es si hay gente que quiere asociarse, quiere ingresar acá al club, lo puede hacer, se comunica con nosotros, después le damos el número, así lo anotan, están en la red, y se asocian, les comento, es una cuota mínima de mil pesos mensuales, cabe mencionar, así no me reta Mirta, cabe mencionar que el que se hace socio de la guardería también tiene que ser socio del club, eso es algo importante que por ahí algunos socios no lo saben o no lo sabían y nada, amablemente obviamente ellos se hacen socio del club y después de la guardería. Hay que decir también que ser socio del club es todo ventaja, el club está en muy buenas condiciones, tiene lindas instalaciones, tiene una buena pileta, o sea que podríamos decir que... a ver, eso decirlo vos. Bueno, es el club Marindos de Salto, sin duda, sin duda, bueno, uno está muy contento porque se han ido arreglando todo lo que ya existía en el club, pero bueno, se le ha dado vida lo que es cancha de tenis, hoy contamos con cinco canchas de tenis, que la verdad que yo no sé si en la zona, bueno, sí podrá haber alguna, pero para la institución es un logro impresionante, próximamente se van a rever lo que es iluminación, también de cancha de tenis, que están iluminadas pero que queremos modernizarla, bueno, se puso en funcionamiento las dos canchas de fútbol 8, que están las dos iluminadas hoy, la verdad que hoy esta noche sigue el torneo leyenda, estamos muy contentos que hoy vamos a jugar con luz, y bueno, también las dos canchas de beach volley, que hoy también tenemos un torneo de beach volley, hay una cancha iluminada, el playón de deporte, la cantina que rebalza de mercadería, el muelle en condiciones, dos hornitos de barro, la gente puede venir y pasar un día espectacular acá por 500 pesos, y si no, haciéndose socio, 800 pesos mensuales. La verdad que felicitaciones chicos por el trabajo que han realizado, porque cumplieron, porque cuando hicimos la nota anterior era un objetivo terminar esto. Por supuesto, sí, 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 si hay algo que me caracteriza es enfocarme en algo y tratar de llevarlo a cabo. Por supuesto que uno solo no puede, tiene que tener la colaboración de amigos, de gente que entiende la causa y que es como uno. Así que eso es súper valuable. No es fácil conseguir gente, no es fácil conseguir gente que por amor al club o al arte, como se dice, dé una mano a la institución. Pero bueno, nosotros lo hemos logrado en estos cinco años que estoy a cargo del club y bueno, uno muy feliz por todo. Ahora solo queda disfrutar. Queda disfrutar, invitar a todos como siempre hago, invitar a la gente al club, tenemos el acceso que tuvimos cortado por un tiempo pero ahora tenemos un acceso impresionante como el puente, a cinco minutos de la plaza está el club náutico con el río, con todo eso que te conté. Así que invitamos, invitamos, tenemos la colonia también y próximamente la colonia, la escuela abierta de verano, que también el lunes los invitamos seguramente para que vengan. Pero bueno, el club crece, crece y crece. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Dale, muchas gracias y dejame agregarte una sola cosa más. Esto no termina acá, o sea, nosotros tenemos varios proyectos por hacer, varios proyectos por cumplir todavía, de los cuales algunos estuvimos hablando recién con Escarafía y Camilo, ¿no? Algunos nomás que hacer una escuelita de calla, hacer algún tría, después traer alguna gente importante, cuando diga importante a nivel nacional, que den cursos intensivos de calla, eso ya lo vamos a ir publicitando en las redes próximamente. Algo que no hay en la zona, o sea, algo que no se hizo nunca y no hay en la zona, que es gente certificada y calificada en lo que es instrucción de calla, y la idea es poder traerlo acá y es un curso intensivo de un día, después o una teórica por Zoom en la semana, pero bueno, eso más adelante después lo vamos a ir diciendo y fomentando en las redes. Pero bueno, agradecer y bueno, muchas gracias a todos por estar, ya he mencionado a algunos de los que han participado y han hecho que esto sea una realidad y bueno, discúlpeme si me olvidé de alguno, pero la verdad agradecido a todos.